Amigos, buenos días. Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que estén súper bien. Hoy el día comenzó. Yo siempre o casi siempre lo... Comienzo aquí el blog de la escuelita por alguna razón. Cada vez que veo esta pared, Dios mío, me pongo mala porque quiero pintarla, pero no, todavía no. Entonces pues voy a ver el día de hoy si pongo de aquellas cositas que están allí para aquí, para tapar precisamente toda esa pintura. Y voy a abrir las ventanas un poquito para que entre luz natural. Tengo también varias cosas que hacer el día de hoy, el día de ayer. Y antes lo que hice fue vaguear. Mi casa está literal patas arriba. Los regueros de juguetes se son... Yo me he hecho la loca. Pero, pero, ¿se acuerdan que compramos tres cajones verdes? Porque supuestamente íbamos a vaciar el negro de Willito. Pues les cuento que no, no. Más regueros, realmente. El cajón negro sigue igual de lleno. Igual. Así que sí, por lo menos fue un avance. Hay tres cajones ahí. Pero no sé qué voy a hacer con todo eso porque literal la mitad de la escuelita está llena de juguetes. Pero voy a abrir mis ventanas, mis cortinas. Voy a dejar que entre la luz natural, el aire fresco. Hoy tengo varios proyectos que hacer. Tengo que grabar dos videos. Voy a pasar el día sin que yo lo haga. Tengo que hacer varias cosas. Tengo que recoger mi sala. Bueno, en fin. Espero que me acompañen. Probablemente el vlog va a ser todito en casa. No lo sé. Así que ustedes simplemente... ¿Qué desean y pónganse cómodos? Me voy a hacer mi desayuno. Son las 12 y 13 de mediodía. Y los nenes ya desayunaron. Yo no. Siempre estoy desayunando realísimo. Estoy haciendo mi café. Y sí, nos estamos viendo. Gracias a todos por sus comentarios en el vlog anterior. De verdad que los apreciamos demasiado. Nos estaremos viendo. Y bueno, amigos. Ya terminé de limpiar la cocina. La estufa. Limpié mi cuarto. Limpié el cuarto de los nenes. No he terminado la sala. Tengo que poner comida. Tengo que terminar mi escuelita. Tengo que limpiar el baño. Todavía hay trabajo. Pero dejo esto para más tarde. No voy a grabar. Me unté un poco de maquillaje. Y voy a grabar solita porque Abuelito está en el taller. Está trabajando. Así que... Nos estaremos viendo en unos segundos porque voy a grabar. Y creo que me voy a tardar un poco. ¿Qué hace yo? Castillo de ninja. Y bueno, amigos. Ya el video que les dije va por la mitad. Estoy esperando que los rizos se sequen completamente. Entonces voy a estar aquí un ratito. Le di leche a Joseph que me pidió... Y este pelo, explícame. Esto... Que me pidió leche. Y voy a hacer un pollo. Yadir se fue con el papá. Hay arroz y habichuelas todavía. Así que... De ayer... De ayer, sí. Del día de ayer. Así que obviamente no voy a hacer arroz ni habichuelas. Voy a hacer nada más que la carne. Entonces por eso creo que... Por eso creo que... Fue que me dio tiempo para grabar ese video. Voy a grabar también el de arroz blanco en el microondas. Que me lo pidieron. Porque hice un en vivo en Facebook hace poco. Y me pidieron ese video. Así que voy a aprovechar y lo voy a hacer. Eso es lo que voy a estar haciendo por ahora. Como les dije, este vlog va a ser solamente en casita. Así que... Ustedes pues se quedan aquí. Me acompañan. Porque no, no, no voy a salir hoy. Hoy sí que voy a estar en casa. Y si no viste el video de despedida de año, por favor, ve. Ve y velo para que... Para que lo veas. Para que disfrutes. Nos estamos viendo, mis amores. Ok. Parezco un perrito. Con este pelo en la cara. Voy a cerrar aquí. Voy a... Cuando uno, ¿verdad? Limpia la casa. Voy a prender este árbol. Es rico cuando uno limpia la casa, ¿verdad? Y se queda así como que... Olorosito. Digo, mi sala no está recogida del todo. Pero está limpia. Hoy el día, como les dije, ha sido un vlog bien casero. Hemos estado en casa. Tengo el baño con detergente. Wilito ahorita me va a ayudar a la bañera. Y voy a poner esta mesa. Realmente no la quiero poner. Pero la voy a poner aquí. Porque esta mesa es laminada. La hice Wilito. Pero quiero que él después... Mueble pegado ahí. Los nenes se ponen a estar haciendo... Y deshaciendo aquí. Entonces quiero que él me lamine todo esto. Porque no sé si les dije, pero quiero como que remodelar mi sala y mi comedor. Pero... Si el comedor es pequeño, pero cómodo a la misma vez. Ya mismo se va esto, que es el árbol. Ya está seco. Entonces, esta mesa es un... Es una... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú lavas y lavas y lavas. Es una esclavitud, literal. Pero... No sé si ponerla otra vez en esta área donde estaba antes. O dejarla aquí. No sé, no sé. Y... Tengo que sacar esta otra mesita. Bueno, no tengo todavía cositas que hacer aquí. Por lo menos en la escuelita. Recogí bastante. Es que hay tantas cosas aquí, amigos, que... Por más que yo recoja, como que él no termina de verse del todo recogido. Pero, al menos. Entonces renderice o edité... Edité un video. Cuando lo renderice... No me gustó. Una parte que... Entonces estoy otra vez esperando a que termine. Para entonces subirlo al canal. Y vamos a ir a comprar mantecados. Porque ahorita le prometí a los nenes. Y ahorita le prometí a los nenes. Sonday, sonday. Yo soy de chocolate. ¿Chocolate? ¿Y tú? No, dime de chocolate con maní. ¿De qué tú quieres yo? ¿Chocolate? No quería tema ni dijiste. Estoy llena. Precisamente por eso comí también. Porque me voy a comprar los mantecados. Sin haber comido. Rápido me da como que hambre. Me quiero comprar algo de ahí de comer. Y dije, no. Voy a comer antes. Y como yo no voy a comprar mantecado para mí. Pues... Yo quería un pedazo de cheesecake. Pero aquí... En mi área no es tan... Me voy a ir con esto. En mi área... No. No sé por qué. Lo están promocionando. Está en Facebook. En el Facebook del Fast Food. Pero... No. En mi área dicen que no. Que esa promocionó en que acabó. Pero está loco, eh. Bueno, ya estamos aquí en Beggar King. Y vi el anuncio ahí del cheesecake. Así que yo espero. Yo espero. Que me digan. Sí, tenemos cheesecake. Porque siempre es lo mismo. Y yo estoy cansada de esto. Y voy a poner una demanda. No es pa' tanto. No es pa' tanto. Voy a bajar aquí. Hace frío. Tengo el aire en lo más bajito. Y tengo frío. Alguien me escribió. Que en ocasiones me veía en el video. Como que no me sentía a gusto con mi cabello. Y no es que no me sienta a gusto. Me encanta como se me ve. Pero no me acostumbro. Siento como que ando en bruza. Literal. Adiós. Celebra la Navidad con dos hombres de aquí. Prueba las Navidades deliciosas aquí en Pájita. Acompañalas con los nuevos solucidos. Vaya por favor. Una hora. Buenas, bienvenido. Buenas, dame por favor tres sundaes. Dos de ellos de chocolate. Uno de maní, perdón, de caramelo con maní. Caramelo no lo tengo disponible. Te puedo ofrecer fresas, chocolate, Oreo, maní. Pues dame uno de chocolate con maní. Y uno de ellos que sea con maní. Sí, y me das un cheesecake plane. ¿El cheesecake? Sí. ¿Algún otro como con tres? Es todo. 8.31. Ok. Tenían, sí. Me hicieron quedar mal. Ok. Me estoy parando aquí para verificar si realmente me echaron cheesecake porque no lo puedo creer. Amárrate ya, Adiel, que necesito irme. Ya era. Ay, se me olvidaron las patitas de Yadielis. Mira cómo están esas. Sí, porque Yadielis no come... Ella no le gusta el sundae. Ella no come ningún tipo de mantecado. Ni mantecado el helado. Puede que lo pruebe, pero no. No le gusta. Pero sí le gustan las papas fritas. Aunque ustedes se comieron... el mantecado. ¿Tú comiste el mantecado con cuchara? Echaron cinco cucharas. Yo no compré cinco mantecados. Vamos a hacer un unboxing. de cheesecake. La receta. Pero... Vamos a hacer un unboxing. Ahora lo pruebo. En realidad, para... lo que cuesta es poquito. O sea, es un pedacito nada más. Pero... Es bien bueno. Y hay gente que cuando ellos lanzaron el cheesecake estaban criticando que uno no se lo come de la panadería. Pero yo lo voy a ser bien honesta. Yo voy a la panadería. Es que ese cheesecake está súper caliente. Está pasmado. Y no tiene ni la galletita. Así que yo auspicio a Miguel Quinto. Bueno, no se han pagado.